Dan Schneider está demandando a los productores de la serie documental Silencio en el Set, argumentando que lo difamaron al retratarlo falsamente como un agresor contra la intimidad en Nickelodeon, lo que dañó su reputación. En la demanda, Schneider alega que la serie utilizó técnicas de edición manipuladoras para crear una imagen falsa de él y asociarlo injustamente con otros perpetradores. Sus abogados enfatizan que Schneider no tenía conocimiento ni participación en este crimen infantil y condenó cualquier comportamiento inapropiado una vez que fue descubierto. Aunque Schneider admite haber sido ciego ante algunos de sus malos comportamientos en el pasado, niega que estén relacionados con este tipo de abuso. La demanda argumenta que Silencio en el Set utilizó declaraciones engañosas y técnicas de edición para insinuar falsamente que Schneider era un perro, incluso vinculando su éxito en Nickelodeon, con lo que la serie describió como uno de los capítulos más oscuros. Schneider busca daños y perjuicios por difamación, alegando que la serie le ha causado angustia mental y pérdidas financieras. Silencio en el Set detalla la carrera de Schneider como productor de programas de Nickelodeon, pero incluye acusaciones de ex escritores, estrellas infantiles y miembros del equipo sobre un presunto ambiente de trabajo hostil y la c****** de los actores jóvenes en la televisión. ¿Y tú crees que Dan Schneider gane esta demanda? Cuéntanos en los comentarios.